Hola, soy Maggie y les vengo a compartir en este cuento, estoy con mi mamá y me va a ayudar. Y el cuento se llama El plan y las autoras son Eva Mastro Giulio y Etel Batista. El plan. ¿Te cuento algo? Es acerca de la historia de tres chanchitas. Ellas vivían en una gran familia. Cierto día, así como en el cuento que había leído tantas veces, les llegó el momento de partir. Antes de tomar cada una su camino, las chanchitas decidieron armar un plan para enfrentar al lobo. Es que ya lo veían venir. Y acá está el lobo. Él también tenía su plan. ¿Y cuál era el plan chancheril? En principio, construir sus tres casas fuertes por igual. Será un buen comienzo. Ah, que sí, dijeron las tres para darse confianza. Y pusieron manos a la obra. Desde lejos, el lobo las veía yendo y viniendo, con cañas, maderas y ladrillos. Le parecía todo muy sospechoso. Trabajaban a la par. Y eso no estaba en el cuento. Entonces, comenzó a pergeñar. Nuevas ideas. Ideas que luego desechó. Es que los lobos, por si no lo sabías, terminan haciendo las mismas cosas de siempre. Soplaré, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Se dirigió entonces a la primera casa. Tocó la puerta y como la chanchita no la abrió, comenzó a soplar para derrumbarla. Al ver que le resultaba imposible, se desconcertó. Aún así, corrió hasta la segunda casa. Llamó a la puerta y nuevamente, como no le abrió a nadie, volvió a soplar. Nada. Enloquecido, corrió hacia la tercera casa. Golpeó la puerta. Y al escuchar, ¡ay, ay! Se entusiasmó. Tomó todo el aire que pudo. Y sin esperar a que la chanchita saliera, sopló y gritó más fuerte que nunca. Soplaré, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Soplaré, soplaré, soplaré. A pleno sorplido, las chanchitas partieron con viento a favor, tal como lo habían planeado. Soplaré, soplaré, soplaré. Soplaré, soplaré, soplaré. ¿Y qué pasó con el lobo? Pasó que cuando vio lo que estaba sucediendo, le dio un soponcio. Al despertar, las chanchitas navegaban río arriba, bajo la luz de la luna. Miren el plan que tuvieron. Fin. Espero que lo hayan disfrutado. Beso.